Chicos, ahorita ya nos dirigimos rumbo al Mestizo. Como les comentaba, es un restaurante y tienda mexicana. Queremos comer allá y bueno, también voy a comprar algunas cositas, tortillas, a ver qué se nos pega y pues vamos a entrar. Vamos a ver qué hay por dentro. ¿Sí está abierto? A ver. Nos trajeron nuestros totopos con salsita y taquis. Bueno, vamos a comenzar. Provechito. Y en este restaurante podrás encontrar comida con sabor mexicano desde enchiladas, arrachera, mole verde, mole poblano, antojitos mexicanos desde tamales, nachos, quesadillas, tostadas y sopes hasta aguas frescas de horchata, jamaica, tamarindo y no podían faltar las margaritas con tequila y las ricas micheladas. Ya nos pedimos nuestra agua de horchata. Bueno, aquí ya pedimos nuestras enchiladas de mole y por acá mi mamá pidió sus flautas verdes. Provechito, mami. Las más caras que voy a comer. Chicos, de aquí estamos afuera de la tienda de mestizo. Vamos a entrar a ver qué compramos. Ya estamos aquí adentro y vean todo lo que venden. México es chingón, tienen molcajetes, frijoles de la sierra, la costeña, nachos. Uy, no. Tienen muchísimas cosas. Acá tienen los jarritos. Vean. Horchata, concentrado de horchata. Jamaica. Salsas. Nachos, jalapeno. Peños. Mira, mami, aquí venden la de esta. Para hacer tamales. Ah, las cosas. Dos ochenta. Acá tienen tortillas. Tortilla mexicana. Pero estas son más comerciales, ¿no? ¿Cuáles? A ver, a ver. Estas, ¿qué son? Ah, mira, acá están las tostadas. Tostadas, tostadas, totopos. Mestizo también cuenta con un mercado mexicano en el cual venden una gran variedad de productos mexicanos que van desde salsas, botanas, utensilios de cocina, tequilas y mezcales, hasta artesanías tradicionales mexicanas. Y les comento que pueden visitar el lugar personalmente o simplemente ordenar sus productos en línea. Todos los dulces que pueden encontrar aquí en el mezcrito. ¡Suscríbete al canal! Tienen salsas Valentinas, más seca. Cuatro. Tienen las tortillas de maíz, ay como se abre, ¿cuánto cuestan? Bueno chicos, esta es la tienda por fuera, aquí está la entrada y en la esquina está el restaurante mexicano, el mestizo es lo mismo, pero bueno ya saben dónde se encuentra. Gracias por ver el video.